Y yo cada año en esta libreta me apunto los momentos racistas de mi año. Es verdad, todos los años traes este material, ¿eh? Todos los años traigo este material y ahora... ¿Cómo eran los premios? Se llaman A tu país awards. Premio a las mejores intenciones. Un amigo que estaba hablando con su suegro. Vale. Y el suegro le dijo, a mí el que me gusta mucho, lo veo en TikTok, es el que hace de árabe en La Resistencia. El que hace de árabe. En plan... En plan un cosplay. Claro, claro.